Top Ranking y los lanzamientos de este año 2015 En Argentina, el mejor hip hop vibra con un ritmo luminoso El experimentado grupo Illuminate se prepara para lanzar su cuarto disco Como adelanto, con rimas claras y un sonido movilizo Presentaron el video Vibración del Iluminado Con tres trabajos en las calles, Illuminate del año 2005 Luminarias de 2008 y Tradiciones de 2013 El conjunto de hip hop Illuminate ya empieza a mostrar algunas de sus nuevas producciones La canción Vibración del Iluminado es el adelanto del flamante material Ya Taianz tiene un nuevo disco y además tiene la sana costumbre de hacer canciones hermosas La frecuencia roots que se vibra en el flamante disco Revelation Refresca la pureza del sonido jamaiquino La cadencia del ritmo caribeño sobrevuela en cada tema como una calidad musical tan ajustada como libre Con una propuesta sensible e imbatible, el grupo de reggae de Argentina Vuelve a marcar la diferencia dentro de la escena local Y si hablamos de producciones en Argentina, vale la pena remarcar a este chico que canta como un grande Alan Garvey acaba de presentar un nuevo video en esta oportunidad titulado Discriminación El muchachito de la villa Carlos Gardel presenta un nuevo material y además con la particularidad de que fue grabado por el cineasta César González De la Lan Garvey Con el Riddin Meijer De la Lan Garvey Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación No importa si soy negro, no importa si soy blanco Pero mucha gente que en eso se está fijando Eso no me gusta, yo te doy la mano No seas short, divano, llames al comando Esto no es delito, solo estamos cantando Pero un par de ruchis es que están difamando Hagan algo en su vida antes de andar criticando Antes de andar criticando Muchos tiroteos por donde yo nací En la garte los guachos son así Si usted no me conoce, no hable de mí No hable de mí Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación A Dios le pido que haya paz Que no se mate ni ven ni ni llorar Quiero un mundo mejor Con, con mucho amor Sin pibes robando o en la prisión Yo te canto en mi canción En contra del sistema Babilón Que a mi gente causa dolor Estoy cansado de la sociedad La gorra mata sin piedad Mucha pobreza en la sociedad Y muchos niños en soledad Y aún Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación Hay mucha discriminación, hace falta unión Hay mucha discriminación, hace falta unión También presentó, en el mismo año Rocky Road Con canas en la cabeza, sentado en su sillón Al lado de un triciclo que le remite a su infancia Y observando una cinta de video Así Con esa postal doméstica Se muestra el cantante italiano En este brillante videoclip Que le permite repasar la niñez y la adolescencia Rocky Road Rocky Road Rocky Road Rocky Road Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste Life is a Rocky Road A Rocky Road Leaving you behind if you can't stand the pace Rocky Road A Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste Life is a Rocky Road A Rocky Road To live your life to the fullest Yo, yo First you learn off the walk Then you learn off the talk And everything around you is brand new Primary school is a blast And just moving fast You just a toddler mama watch over you I'm from the tricycle to bicycle Full to Suda then to Popsicle Now declare all obstacles You're feeling so untouchable You're pure and pure love You know your heart Heart of a child is the kingdom of Jah A bear cartoons and lullaby And Roger Rabbit and Popeyes And Spiderman and Super Why Dancing crazy in your mind The world is too big To be kicked like a ball You have time to go peep over the wall Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste It is a Rocky Road A Rocky Road Leaving you behind if you can't stand the pace Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste It is a Rocky Road A Rocky Road So live your life to the fullest I say Yo, yo So you still go a college But rude boy and books It's a cultural damage Youth is a challenge Friends of a knowledge Rome of a parish Beth say you're glad Said she get a miscarriage Young is fool And fool is brave And brave Till death tears right in your face Only you to be blamed And mama told you from when More from the ends and bad friends Rocky Road Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste It is a Rocky Road A Rocky Road Leaving you behind if you can't stand the pace Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle, there's no time to waste It is a Rocky Road A Rocky Road To live your life to the fullest Yo, yo For everything There is a season And a time for every matter A time to be born And a time to die A time to plant And a time to pluck up what is planted A time to kill And a time to heal A time to break down And a time to billow A time to weep And a time to laugh Now you teach him off he walk Now you teach him off he talk And all the things Them that you learn from your youth Fifty candles blow off Memories make you laugh Your grand picnic Jumping all over you You bind the tricycle The bicycle You soothe him with a popsicle Life it's all a cycle It's written in a the Bible The longest Live a little See the most Live for today Cause tomorrow Not a most Well up Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle There's no time to waste It's a Rocky Road A Rocky Road Leaving you behind If you can't stand the pace Rocky Road A Rocky Road Life is a cycle There's no time to waste It's a Rocky Road A Rocky Road To live your life to the fullest Yo, 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 yo Top ranking te invita a disfrutar el sonido reggae en Europa África suena en Jamaica con Tiken Jaffa Coli La artista de Costa de Marfil viajó a la tierra del reggae para grabar un maravilloso trabajo discográfico Con canciones majestuosas Y junto a varias leyendas de la isla Eleva su obra combinando el latido central de la raza negra Y las vibraciones del sonido jamaiquino Tiken Jaffa Coli grabó en Tufcon Studios en Kingston con las grandes leyendas de Jamaica En ese histórico y mágico lugar se encontró con algunas glorias vivientes del reggae roots Como Ken Booth, Urroy, Max Robeo, Robbie Shakespeare, Isla y Dumba Razines se titula el nuevo álbum de Tiken Jaffa Coli con el cual pretende armar un puente entre Jamaica y el continente africano Son 12 covers de Bob Marley, Barlin Speed, Peter Tosh, entre otros Como adelanto, presentó una canción que pertenece al estadounidense Sly Johnson Y la interpreta en una genial combinación con Kim Booth Gracias, I'm honnor y ser parte de esto Thank you Really honnor y ser parte de esta And Mother Africa Thank you We're a family now Yeah, thank you so much Thank you Thank you I'm gonna put out my message to you Dark round shade of my skin Yeah, one, two Let me hear it for you Only add color to my taste That splash against my hollow bones That rocks my soul Looking back over my past dreams that I once knew Wondering why my dreams never came true Somebody tell me What can I do? Ah, yeah Something is holding me back Holding me back Is it because I'm black? Yeah In this world of no pity I was raising the ghetto of the city Mama she worked so hard To earn every penny Something is holding me back Holding me back Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah Something is holding me back Is it because I'm black? Yeah Yeah Tell me Is it because of my color? Something is holding me back Like a child stealing his first piece of candy Got caught Is it because I'm black? Yeah Wondering wrong life's corner Is it because I'm black? Can't you see? Can't you see? Somebody Please tell me Is it because I'm black? Is it because of my color? Hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!